Con Fossati brillaron en el 2023 con la U y ahora podrían ser estrellas en la Copa América. La selección peruana está a puertas de un nuevo certamen continental y claramente se espera que el profesor Jorge Fossati pueda estar a la altura de las expectativas, dándole un salto de calidad al equipo ahora que más lo necesita. Es más, podría ser capaz de hacer brillar a un par de jugadores con quienes la rompió en la temporada 2023 con Universitario de Deportes y que ahora serían claves en sus planteamientos. Nos referimos a Edison Flores y José Rivera. Cualquiera pensaría que estamos hablando de Piero Quispe, pero la verdad es que el hoy volante de los Pumas de la UNAM está recontra cantado en el once titular de la bicolor y nadie puede dudar de ello, mientras que en el caso de Lorejas y el Tunches sí serían llamativas sorpresas, ya que no muchos los tienen como grandes referentes del sistema ofensivo. Aunque para el comando técnico sí podrían tener una estupenda consideración de cara a la Copa América que se jugará en los Estados Unidos. Quizá ninguno de los dos puedan ser titulares en el arranque del torneo sudamericano, pero vaya que siendo piezas de recambio, de relevancia para cuando las papas quemen ante rivales top de categoría y jerarquía. Así que en el papel podría representar ser opciones revulsivas. Veremos cómo se comportan Edison Flores y José Rivera al respecto. Y quién sabe, si es que se la ponen mucho más difícil a un Jorge Fosati, que seguramente ya viene armando su once en la cabeza. ¿Qué opinan ustedes mis queridos futboleros? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.